... ... Estudiantes, egresados, invitados, delegación que acompaña, le damos la más cordial bienvenida a nuestra primera Casa Superior de Estudios. Es un compromiso impostergable de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, reconocer a quienes con esfuerzo y trabajo diseñan el camino que transitamos para seguir construyendo un mundo mejor para vivir. La entrega de la distinción honorífica del doctor Honoris Causa es la más alta distinción que tiene la Universidad e implica el reconocimiento de cualidades, la buena reputación y virtud de las personalidades. Es un alto honor para todos los presentes de partir este momento muy especial. El día de hoy, seremos testigos de la distinción honorífica de doctor Honoris Causa al gran luchador social, líder y expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, señor Evo Morales Ayma. Para iniciar esta ceremonia de distinción honorífica del doctor Honoris Causa que entrega la Universidad Nacional del Altiplano de Puno al señor Evo Morales Ayma, expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, invitamos a la mesa de honor y a las autoridades y al público presente a ponerse de pie para, en primer término, para dar inicio a esta trascendental ceremonia, invito a ponerse de pie para, en primer orden, entonar el himno nacional del Estado Plurinacional de Bolivia. Sus edición en medication sucedido a mis hijos al estuento dalciana y en cuena al catalogo de la tierra doros si me doy contratos de armonios dulces himnos de paz y en medio si me doy en contagios armonios dulces himnos de paz y De la patria, de alto nombre, el glorioso respetor Concedemos y en su estado, que no podemos Morirán, desesclavos vivís Morirán, desesclavos vivís Morirán, desesclavos vivís Morirán, desesclavos vivís Fuerte voto de aplausos A continuación, invito a los presentes a entonar el himno nacional del Perú Somos libres, seamos lo siempre Y aunque nieguen sus luces, sus luces, sus luces, el sol Que faltemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó En su cima los andes sostengan La madera, pendón y color Que a los siglos anuncie el esfuerzo Que el ser libres, que el ser libres, que el ser libres Que ser libres por siempre nos dio A su sombra vivamos cantinos Y al nacer por sus cumbres el sol Renovemos el gran juramento Que rendimos, que rendimos Que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob Que rendimos al Dios de Jacob Al Dios de Jacob Somos libres, seamos lo siempre Seamos lo siempre Y antes lleguen sus luces Sus luces, sus luces, sus luces, el sol Que faltemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó Que faltemos al voto solemne Que la patria al eterno elevó ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¿Podemos tomar asiento? Ceremonia de distinción honorífica De doctor honoris causa De la Universidad Nacional del Altiplano de Puno Al señor Evo Morales Saima Me permito en presentar a nuestras autoridades Que hoy nos honran con su presencia En la mesa de honor Nos acompaña el doctor Paulino Machaca Ari Rector de la Universidad Nacional Del Altiplano de Puno Lo recibimos con fuerte voto Un saludo de aplausos De igual manera Nos acompaña el señor Evo Morales Saima Ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado Vicerrector Académico de nuestra Universidad De igual manera Nos acompaña en la mesa de honor El doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas Vicerrector de Investigación Asimismo nos acompaña el doctor Félix Huancarrojas Decano de la Facultad de Ciencias Sociales Nos acompaña también con su presencia El abogado Leila Rosmeri Flores Bustinza Secretaria General de nuestra primera Casa Superior de Estudios El doctor Vladimiro Ibáñez Quispe Director de la Escuela de Postgrado De nuestra Universidad Queremos agradecer también La presencia en el auditorio Del licenciado Germán Alejo Apasa Gobernador Regional de Puno De igual manera Agradecemos su presencia Al ex canciller de Bolivia Fernando Guanacuni Agradecimiento De nuestra Universidad Al deputado nacional Héctor Arce A nuestros señores decanos Señores invitados Apreciados docentes Estudiantes Delegaciones y autoridades comunales Tenientes y tenientinas Que han venido De diversas partes De nuestra región de Puno Y a cada uno de ustedes Un cariñoso voto de aplausos A continuación Anuncio las palabras de bienvenida Y propuesta de nominación Como doctor Honoris Causa Al señor Evo Morales Aima Ex presidente del Estado Plurinacional De Bolivia Al doctor Félix Huanca Rojas Decano de la Facultad De Ciencias Sociales De nuestra Universidad Doctor Paulino Machacari Rector de la Universidad Nacional Del Altiplano Señor Evo Morales Aima Ex presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado Vicerector Académico De la Universidad Nacional Del Altiplano Doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas Vicerector de Investigación De la Universidad Nacional Del Altiplano Señores decanos Señores docentes Señores estudiantes Señores tenientes Gobernadores de la región Puno Y público presente En primer lugar A nombre de la Universidad Nacional del Altiplano Doy la más cordial Bienvenida Al hermano Evo Morales Ex presidente del Estado Plurinacional De Bolivia Y con respecto Con respecto A nuestro hermano Evo Morales Debo manifestar Que él nació En la comunidad De Aillo Zulca Del Cantón De Orinoca De la provincia Del Sur Carangas Del departamento De Igruro El 26 de octubre De 1959 Estudió En el núcleo Escolar De Orinoca De Orinoca Ciudad de Ururo Y sus estudios secundarios Ha cursado En el colegio Marcos Beltrán Ávila Para ayudarse En los estudios Fue ladrillero Y panadero Integró A la banda Real Imperial Donde tocó La trompeta Y hasta grabó Discos Con esta banda Jugó fútbol Fue el capitán De su equipo Y goleador Del torneo Hizo el servicio Militar Sirviendo a la patria En cuarto De caballería En la zona De Miraflores En la ciudad De La Paz En la década De la ochenta Prometió luchar Por los derechos Humanos Y comenzó A participar En movilizaciones Y protestas Desde la central Dos de agosto Fue elegido Secretario Ejecutivo De la Federación De Trópico Su lucha Fue incansable Desde la madrugada Hasta altas Horas de la noche Viajando De una región A otra región Fue reprimido En varias ocasiones Organizó Congresos Ampliados Y marchas Hasta la ciudad De La Paz En la década De los noventa Percibió Que la lucha Sindical Era insuficiente Y que los gobiernos De turno Nunca atenderían Sus demandas Ya que su objetivo Impuesto Por el imperialismo Estadounidense Era la apropiación De los recursos Naturales Ante tanta Represión Persecución Y discriminación Por parte De los gobiernos Neoliberales Surgió la idea De crear Un instrumento Político Propio Con el nombre De la asamblea Por la soberanía De los pueblos Con el movimiento Al socialismo Más Evo Morales Fue elegido Presidente De Bolivia El 18 de diciembre Del 2005 Con una de las votaciones Más altas De la historia Alcanzó El 54% Gobernó Bolivia Durante 14 años Interrumpidos Con acciones Dispositivas Evo Morales Aima Fue el primer Presidente Indígena Del Estado Plurinacional De Bolivia Del 2016 Hasta 2019 La Facultad De Ciencias Sociales De la Universidad Nacional Altiplano Dio esta Iniciativa Para que se declare Doctor Honoris Causa Reconociendo Su aporte Y el gran Aporte De nuestro hermano Evo Morales Ha sido Que Ha empoderado En pensamiento Y acción A millones De personas En América Latina Y América Central Y también En América Andina Ese es el mérito Muchos se preguntan ¿Cuál es el mérito? ¿No? El mérito Como lo vuelva A recalcar Es que ha empoderado En pensamiento Y acción A millones De personas ¿No? A la sociedad Entonces En mérito A eso La Facultad De Ciencias Sociales Ha propuesto A nuestra Universidad Para que le declaren Doctor Honoris Causa Gracias Ceremonia De distinción De distinción honorífica En el grado De doctor Honoris Causa De la Universidad Nacional Del Altiplano De Puno Al expresidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Evo Morales En reconocimiento A su liderazgo En defensa De los recursos Naturales Autodeterminación E integración De los pueblos Latinoamericanos A continuación Invitamos Al abogado Leila Rosmeri Flores Bustinza Secretaria General De la Universidad Nacional Del Altiplano De Puno Quien realizará La lectura De la resolución Rectoral Que distingue Al señor Evo Morales Aima Expresidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Como Doctor Honoris Causa La recibimos Con calurosos Aplausos Muy buenas tardes Señor rector Doctor Paulino Machaca Ari Expresidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Señor Evo Morales Aima Doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado Vicerector Académico Doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas Vicerector De investigación De nuestra Universidad Doctor Félix Juanca Rojas Decano De la Facultad De Ciencias Sociales Digna Concurrencia De esta Sala Vamos a Proceder A dar Lectura De la Resolución Rectoral 2582 De fecha 16 de Noviembre Del año 2022 Vistos El oficio 706 2022 Cursado Por el Decano De la Facultad De Ciencias Sociales Y considerando Que es Política Institucional En concordancia Con lo previsto Por la normativa Que rige A la Universidad Peruana Reconocer A quienes Han logrado Una destacada Actividad Con relevancia Nacional E internacional Buscando Beneficiar Con esta Labor El desarrollo De la Sociedad La Facultad De Ciencias Sociales De nuestra Casa Superior De Estudios Por acuerdo De consejo De facultad De fecha 10 de Noviembre Del presente Año Y mediante Resolución De Canal 660 2022 Propone Otorgar La distinción Honorífica En el grado De doctor Honoris Causa De la Universidad Nacional Del Altiplano Puno Al expresidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Evo Morales Aima Por su trayectoria En la lucha Por los derechos Humanos A favor De los pueblos Indígenas Y la creación De la propiedad Estatal De los recursos Naturales Siendo así El pleno Del honorable Consejo Universitario En sesión Ordinaria Del 11 De noviembre Del año En curso De conformidad Lo establecido Por el numeral 89.11 Artículo 89 De nuestro Estatuto Universitario Concordado Con lo dispuesto En el literal 59.9 Del artículo 59 De la ley 30 220 Ley Universitaria Ha aprobado La distinción Honorífica Propuesta Por la Facultad De Ciencias Sociales En ese sentido Se resuelve Conferir La distinción Honorífica En el grado De doctor Honoris Causa De la Universidad Nacional Del altiplano Puno Al expresidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Evo Morales Aima En reconocimiento A su liderazgo En defensa De los recursos Naturales Autodeterminación E integración De los pueblos Latinoamericanos Regístrese Y comunícase Gracias Nos acompaña el día de hoy En el auditorio Los dirigentes De la región Del trópico De Cochabamba Bolivia Acompañan Al expresidente Evo Morales Para ello Pido Un cariñoso Voto de aplausos Evo Morales Aima Es símbolo De lucha Reivindicativa De las culturas Originarias De Bolivia Y desde su participación Política Ha logrado Contribuir En disminuir El desempleo Garantizar El acceso Universal A los servicios De salud De los bolivianos Fomentó La inclusión De las mujeres En los órganos De gobierno Y redujo La pobreza Elevando Considerablemente Las condiciones De vida De los bolivianos A continuación Invito Al señor Evo Morales Aima Ex presidente Del estado Plurinacional De Bolivia Ubicarse Delante De la mesa De honor Para recibir La distinción Honorífica De doctor Honoris Causa De las manos De nuestras máximas Autoridades Universitarias Invitamos Al doctor Paulino Machacari Rector De nuestra universidad Al doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado Vice-Rector Académico Y de igual manera Al doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas Vice-Rector De investigación De nuestra Primera Casa Superior De estudios En primer orden El doctor Paulino Machaca Ari Rector De nuestra Universidad Realizará La imposición De la medalla De doctor Honoris Causa Al señor Evo Morales Aima Ex presidente Del estado Plurinacional De Bolivia Evo Morales Aima En el marco De la ley 3220 Y el estatuto De la universidad Nacional Del altiplano De Puno Le confiero La distinción Honorífica En el grado De doctor Honoris Causa Y como símbolo De tan alto Honor Le impongo La medalla De la universidad En reconocimiento A su liderazgo En defensa De los recursos Naturales Autodeterminación E integración De los pueblos Latinoamericanos Fuertes aplausos De la misma manera El doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado Vice-rector Académico De nuestra Universidad Realiza La entrega Del diploma De distinción Honorífica De doctor Honoris Causa De igual manera El doctor Ariel Rogelio Velasco Cárdenas Vice-rector De investigación Desarrolla La entrega De la resolución Que lo Reconoce Como tal De igual manera Se desarrolla También la entrega Del solapero Institucional Y los invitamos Para una fotografía De estilo Y vamos A reconocer El liderazgo Del señor Evo Morales Aima Ex-presidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Con cariñosos Aplausos Muchísimas gracias Podemos tomar Nuestras ubicaciones En la mesa De honor Ceremonia De distinción Honorífica De doctor Honoris Causa Que desarrolla La Universidad Nacional Del altiplano De Puno A la señor Evo Morales Aima Ex-presidente Del Estado Plurinacional De Bolivia A continuación Se invita A la señor Evo Morales Aima Ex-presidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Para que pueda Desarrollar La firma En el libro De grados Y títulos De nuestra Primera Casa Superior De estudios La Universidad Nacional Del altiplano De Puno Gracias A continuación Tengo el alto honor De anunciar De anunciar La participación Del doctor Paulino Machaca Ari Rector De la Universidad Nacional Del altiplano De Puno A quien le tributamos Cariñosos Aplausos Señor Ex-presidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Señor Licenciado Germán Alejo Gobernador Regional De Puno Doctor Mario Cuentas Alvarado Vice-rector Académico Doctor Ariel Velasco Cárdenas Vice-rector De investigación Doctor Félix Juanca Rojas Decano De la Facultad De Ciencias Sociales Doctor Vladimiro Ibáñez Quispe Director De la Escuela De Postgrado Señores Decanos De Facultad Colegas Docentes Distinguidas Y distinguidos Autoridades Originarias De la Región De Puno En este Acto Solemne Para los Que creemos En la Democracia Nacida Del Pueblo Es una Gran Emoción Dar La más Cordial Bienvenida A un Líder Social La Universidad Nacional Del Altiplano De Puno En el Marco De la Ley Treinta Dos Veinte Y el Estatuto Otorga La Máxima Distinción Honorífica En el Grado De Doctor Honoris Caus A Evo Morales Aima Ex Presidente Del Estado Plurinacional De Bolivia En Reconocimiento A su Liderazgo En Defensa De los Recursos Naturales Autodeterminación De los Pueblos Originarios Y su Contribución A la Integración Latinoamericana La Universidad Concede Esta Distinción A una Persona Que ha Destacado Que ha Sobresalido Desde Abajo Ha Trabajado Por la Recuperación De los Recursos Naturales El Gas Que hoy Beneficia A muchas Familias En Bolivia Las cuales Trascienden En la Humanidad Y en los Pueblos Latinoamericanos Así Como su Vinculación Con la Universidad La Universidad Nacional Del Altiplano Otorga Distinciones Honoríficas De Doctor Honoris Causa A Distintos Académicos Investigadores Destacados Profesionales Por sus Méritos Académicos Y Trayectoria Profesional Y Aporte A La Ciencia De Investigación Pero En esta Ocasión No Está Vinculado A Estudios Académicos Porque No Necesariamente Debe Cursar Una Carrera Ni Obtener Un Título Si No Se Otorga Tal Distinción A Una Persona Reconocida Sobresaliente Por Sus Acciones De Servicio A La Comunidad Las Familias De Bolivia Tienen Gas Conexión A Domicilio Y El Balón De Gas En Perú Es Costoso Elevado De Nada Sirve Que Los Peruanos Tengamos Un Gas Ducto En El Sur Del País De Nada Sirve Que Los Peruanos Tengamos La Central Hidroeléctrica De Sang Gabán Cuando Las Tarifas De Luz Es Elevado Alto Y Encima Hay Apagones Alguien Decía Que El Perú Está Sentado En Banco De Oro Y Puno Es Rico En Recursos Mineral Tenemos Oro Plata Cobre Litio Muchos Recursos Naturales Sin embargo Puno Aún Sigue Atrasado Postergado Olvidado Y Perú Aún Sigue Un País Pobre Subdesarrollado En Ese Sentido El Hermano Evo Morales Ha Dado Un Paso Trascendental En Bolivia Indudablemente El Camino Transitado No Ha Sido Nada Fácil Supo Ponerse A La Adversidad Y Lucha Por Los Ideales De Millones De Bolivianos Que Fueron Sometidos Por Décadas A La Pobreza Y Postergación Su Convicción De Servir Al Pueblo A Los Que Menos Tienen Ha Sido Valeroso Y Por ello Ha Sido Reconocido Por La ONU Ha Sido Reconocido Por Organismos Internacionales Y Sobre Todo Por La Defensa De Los Derechos De Los Pueblos Originarios Ha Sido Reconocido Por Muchas Universidades De Latinoamérica Y El Caribe En Ese Sentido A Partir De Hoy Se Incorpora A La Universidad Nacional Del Altiplano Para Inculcar Valores De Lucha Al Igual Que Pedro Vilcapaza Al Igual Que Tupajamaro Para Para La Nueva Generación Universitaria Puede Emprender El Camino De La Transformación Del País El Cambio El Desarrollo El Futuro Del País En Ese Sentido Evo Morales Aima Damos El Sincero Bienvenida Salud Salud Y Felicitación Por Su Reincorporación A La Universidad Nacional Profesional De Latino Para Dignificar El Sistema De La Universidad Pública En Perú Y Que La Universidad Forme Mejores Profesionales Para El Desarrollo Del País Que La Universidad Este Comprometido Con El Desarrollo De La Región Y La Universidad Sea Pionera Y Líder En La Generación De La Investigación Para Resolver Los Grandes Problemas Muchas Gracias Ceremonia De Distinción Honorífica De Doctor Honoris Causa De La Universidad Nacional Del Altiplano De Puno Al Señor Evo Morales Aima Ex Presidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Cambiar Es Posible Cuando Se Junta La Inteligencia En El Gobierno Y La Movilización Social El Cambio Ocurre A Continuación Escucharemos La Conferencia Magistral Del Doctor Honoris Causa Evo Morales Aima Ex Presidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Lo Recibimos Con Fuertes Aplausos Hermano Doctor Paulino Machaca Ari Director La Universidad Nacional Del Altipano De Perú Hermano Doctor Mario Serafín Cuentas Alvarado Vice Rector La Universidad Hermanos Decanos Docentes Estudiantes De Esta Universidad Hermano Licenciado Germán Alejo Apasa Gobernador De La Región De Puno Hermanos Hermanas Autorías Autorías Originarias Aymara Quechua De Esta Región Del Perú Hermanos De Bolivia Que Me Acompañan Héctor Arce Diputado Nacional Que Representa El Estado Plurinacional Hermano Vicente Choque Ejecutivo De La Federación De Central Unidas Hermano Norma Valderrama Ejecutiva De La misma Federación Hermano Ex Canciller Del Estado Plurinacional Fernando Baracuni Invitados Especiales A Lomero Y Comunicación A Toda Y A Todos Muchas Gracias Hermano Rector La Universidad Doctor Pabrino Machaca Por Invitarnos Por Convocarnos Para Este Reconocimiento A Evo Pero es Un Reconocimiento Especialmente Al Pueblo Originario Milenario De Bolivia Al Pacto Unidad A Todos Movimientos Sociales A Profesionales Patriotas De Nuestra Querida Bolivia Digo Esto Porque Si no Hubiera Sido Los Movimientos Sociales Y Nuestro Instrumento Político Seguramente Evo No Hubiera Sido Conocido Realmente Comentarles Que Nuestro Movimiento Político Es Único En el Mundo ¿Por qué Único En el Mundo? Investigadores Profesionales Analistas Tanto Políticos Politólogos Economistas Antropólogos Sociólogos Saben Que El Movimiento Indígena Originaria En Tiempo De Colonia Hasta Amenazados Del Exterminio En Tiempo De República El Sector Social Más Discriminado Humillado Políticamente Oprimido Culturalmente Alienado Económicamente Explotado Racialmente Discriminado Este Movimiento Social A la Cabeza De Quechas Aymar Especialmente Pero También Acompañado Por Los Sectores Sociales Del Oriente Boliviano Sido Conamac Del Altiplano Interculturales Decidimos Gestar Un Movimiento Político Pasar De Lucha Comunal Lucha Social O Sindical A Una Lucha Electoral Todavía Jovem Suelos En La Década 80 90 Nos Hemos Preguntado Hasta Cuando Desde Arriba Y Afuera Nos Van A Gobernar Hasta Cuando Desde Arriba Y Afuera Van A Llegar Políticas Económicas Programas Y Nunca Llegaban Programas Sociales Para El Sector En El Movimiento Indígena Originaria Primero Este Sector Social Amenazado Al Exterminio Nos Preguntamos También Tenemos Derechos Políticos Y Y Otra Vez Tenemos Que Debatir No Solamente Con Elemento Campesino Indígena Originaria No Solamente El Sector Obrero También Grupos De Profesionales Nos Preguntamos Que Este Sector Social Tenemos Derechos Políticos Y Con Debate Tenemos Que Enfrentar O Derrotar La Llamada Independencia Sindical Pluralismo Ideológico Y En resumen Decía Que Los Momentos Sociales Deben Ser Apolíticos Para Los Momentos Sociales Tanto Del Campo Como También La Ciudad La Llamada Pluralismo Ideológico O Independencia Sindical Es Una Doctrina Del Capitalismo Es Una Doctrina Del Imperialismo En El Fondo Que Lo Dice Ah Los Pudientes O El Capitalismo El Imperialismo Solo Ellos Tienen Derecho A Ser Política Y No La Gente Humilde No La Gente Obrera Trabajadora No Los Patriotas Y Ahí Viene Este Movimiento Político Ustedes Saben Hermanas Y Hermanos Los Pueblos Siempre Tienen Poder El Poder Comunal El Poder Social El Poder Sindical Y Mi Experiencia Vivida Frente A tantos Ex Dirigentes Los Momentos Sociales Algo que Aprendí Y Aprendemos Todos Con El Poder Sindical Por Ejemplo No Podíamos Nacionalizar Los Recursos Naturales Menos Los Servicios Básicos Con El Poder Sindical O Poder Comunal No Podíamos Cerrar La Base Militar Otra Es Debativa Profundamente Es Tan Importante Tener El Poder Político Y Nuestro Llamado Instrumento Político Hermanos Rectores Hermanos Vicer Rector Y Especialmente Hermanos Originarios De Esta Región Del Pueblo Peruano Decidimos Impulsar Un Movimiento Político El Más IPCP No Es Un Partido ¿Qué Hemos Entendido En Este Debate Profundo Tantos Partidos Han Partido Había Sido Para Una Parte Del Pueblo El Más IPCP Como Instrumento Político Un Movimiento Político De Movimiento Sociales No Solamente Movimiento Sociales Sino También Profesionales Patriotas Y La Forma De Impulsar Este Movimiento Político Inicialmente Acusados De Asesinos De Narcotraficantes De Terroristas Con Con Otro Movimiento Político Al Más IPCP ¿Qué Hicimos? Enfrentar Todas las Doctrinas Del Imperio Hace Un Momento Los Hermanos Indígenas De Puno Me Decían Queremos Ser Parte De Runasur Acá Este Hermano Fernando Balacune Que Es Uno De Los Coordinadores De Runasur Después De Escuchar La Intervención De Hermanos Indígenas Del Hermano Gobernador De Puno Comentamos Que bueno Sería Hermanos El Próximo Año Acá En Puno Hagamos Un Gran Evento De Runasur Orientado A Liberar A La Región De Toda América Latina Entonces Este Movimiento Político Más IPCP Ha Entendido Perfectamente Que Tenemos Derechos Políticos Y Enfrentar Todas Doctrinas La Doctrina Inmoral Hasta Criminal Monroy Que Era América Para Los Americanos La Guerra Fría Ah Movimiento Político Movimiento Social De Orientación Socialista Para El Capitalismo Somos Terroristas Viene La Otra Doctrina La Lucha Contra El Terrorismo En Mi Experiencia En Nuestra Experiencia En Bolivia Hermanos Dirigentes Sindicales De Cualquier Sector Social Para Capitalismo Para Imperialismo Todos Los Movimientos Sociales Somos Terroristas Otra Vez El Debate Acusado De Terroristas Dijimos Que También Tenemos Derechos Políticos Y Ahora Nos Preguntemos ¿Dónde Está La Guerra Fría Se Acabó Esa Doctrina Del Impero Derrotado Por Los Pueblos De América Latina ¿Dónde Está La Lucha Contra El Terrorismo A Partir De Torre Gemela De Estados Unidos Acusado De Terroristas Se Nos Preguntamos ¿Cuántos Dirigentes Sindicales Ex Presidentes Actuales Presidentes ¿Cómo Es Posible Que Los Terroristas Pueden Ser Presidentes Pero Es Una Rebelión Democrática Del Pueblo América Latina Lucha Contra Terrorismo Estoy Convencido Hermanas Y Hermanos Como Proyectores La Hoja De Coca No Hay Lucha Contra Narcotráfico De Estados Unidos Estados Unidos Controla Las Drogas Pero Regula El Comercio De Drogas Entonces Todas Las Doctrinas Del Imperio Van En Decadencia Pero Entendí Perfectamente Cuando El Imperio Está En Decadencia Apela A La Violencia Cuando El Imperio Pierde Hegemonía Apela A Las Armas Y Las Balas Y Nuestro Movimiento Político Solamente Recupera La Lucha Histórica De Nuestros Antepasados Del Tiempo De Colonia Y Tiempo De República La Lucha Histórica De Nuestros Antepasados La Lucha Contra El Colonialismo Interno Y Externo En Perú Hay que reconocer Que encabezó Esta lucha Tupac Amaro Miquela Bastidas En Bolivia Tupac Catari Bartolín Acisa Están Las hermanas Y Hermanos Podemos Recordar No solamente En las áreas Rurales También En las ciudades El Movimiento Indígena Originaria En mi Vivencia En mi Experiencia Repasando La Historia O la Biografía De Los Antepasados Nunca Han Sido Discriminadores Tupac Catari Por ejemplo Proclamaba Que Los Llamados Blancos De Las ciudades También Se Organicen En Ailios Para Hacer Una Alianza Estratégica Y Defender Nuestro Territorio Estoy Hablando Ante La Fundación De La República Después De La República Zárate Vilca Otra vez Alianza Con Blanco Sano De Las Ciudades Y Podemos Repasar Tanto Nuestra Historia Pero Hermanas Y Hermanos Esta Lucha Por La Liberación De Nuestros Pueblos Sigue Y Seguirá Todavía ¿Qué Hicimos Una Vez Organizando Este Movimiento Político Viene De Tantas Luchas Y Marchas Combinamos Dos Cosas De Nuestras Marchas Una Lucha Por Una Reivindicación Social Pero También Por Cambio Estructural A ese Modelo Neoliberal Representado Por Estado Colonial Cuando Decimos Marcha O Lucha Por Reivindicación Social Claro Queremos Escuelas Cabinos Es Es Una Reivindicación Reivindicación Social Pero Cuando Hacemos Cambio Estructural Ya Planteamos ¿Por qué No Nacionalizar Los recursos Naturales? ¿Cómo Recuperar Las Empresas Estratégicas? Otra vez Reitero Una vez Más Con El Poder Sindical No Se Podría Nacionalizar Y ¿Qué Nos Planteamos Como Un Programa Sencillo Para Entender En Lo Político La Refundación De Bolivia En Lo Económico La Nacionalización Y En Lo Social La Redistribución De La Riqueza Nuestro Programa Estaba Basado En Tres Temas Acuerdo Perfectamente 2002 2005 Debatimos Con Dirigente La Central Obrera Boliviana Especialmente Con Dirigente De Pacto De Unidad Pacto De Unidad Está Compuesto Por Cinco Organizaciones Campesinas Indígenas Originarias La Única Martorinas Interculturales Con Amag Y Sido Pacto De Unidad Nos Une A Todo El Campesino Indígena Originaria Del Altiplano Y Del Oriente Boliviano Para El BAS Y PSP El Programa No Viene Del Banco Mundial No Viene Del Fondo Monetario Internacional Decidimos Desarrollar Nuestro Programa Para Refundar Bolivia Lo Difícil Ha sido La Refundación Mediante Una Asamblea Constituyente Duró Tres Años Seguramente Ustedes Hicieron Seguimiento 2006 2007 2008 Aunque Nuestros Opositores Cuando Juré Como Presidente Que Decía A Pobre Indiacito Que Este Presidente Seis Siete Veces No Va Poder Gobernar Después Se va A ir Vamos A sacar A Evo Morales Claro Antes No Había Estabilidad Política El Rector Que Me Presentaba Anunciaba Que Había Prestado Servicio Militar Obligatorio Yo estaba En el año 1978 En el Cuartel Hasta Llegada La presencia Había sido El primer Presidente Que prestó Servicio Militar Obligatorio Antes No había Todos los Presidentes Que habían Prestado Servicio Militar Obligatorio Claro En la dictadura Militares Había Generales Presidentes Hermanas Y hermanos Del Perú El 78 Cuando yo Estaba En el Cuartel Conocí Tres Presidentes En un Solo Año Entra El Cuartel Cuando estaba General Van Ser De Presidente A Medio Año Como Golpe De Estado Otro General Juan Pereira Azbun De La Fuerza Aérea Boliviana Me Acuerdo Siempre Me Llamaron Me Prepararon Como Seguridad En Policía Militar Y Noviembre De 79 Estaba Dando Seguridad Supuesta Seguridad Al Comando General Del Ejército Miraflores Gran Cuartel General De Miraflores Estado Mayor En la Noche Dejé Al General Padilla Gran Sibia De Comandante Al Día Siguiente Despierto Mi Comandante Era Presidente No 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 Entendido Que Ha Pasado En La Noche Se Cambió Presidente Y A las 5 Le Entra Un Subo Oficial Reynaga El Que Me Pateaba El Que Me Ponía El Trípode El Subo Oficial Y Nos Dice Soldaditos Tenemos Otro General De Presidente Y Nos Dice Soldados No Les Va Al Botas Es Cinco Años Antes De Que Sea Presidente Había Cinco Presidentes En Cinco Años 2001 Banzer 2002 Tuto Quiroga 2003 Gonzalo Sáenz Lozada 2004 Carlos De Besa 2005 Al 22 De Enero De 2006 Doctor Eduardo Rodríguez Belsen Imagínense Cómo Era La Situación Económica Política Del País La Situación Social Y De Verdad Hermanas No Podríamos Entender Llegamos A la Presidencia Gracias A la Unidad Del Pueblo Y Batimos Récord Casi 14 Años De Gobierno Récord Histórico En Boría Permanencia De Un Presidente El Primer Presidente Indígena De Borívia Gracias A las Políticas Económicas Y Programas Sociales Una Dura Lucha Y Decidimos Gracias A todos Y a Todos Cómo Dejar El Estado Colonial Y Contar Con El Primer Estado Plurinacional Del Mundo Y Que Es La Plurinacional Somos Tan Diversos Resumiendo La Plurinacional Es La Unidad De La Diversidad Para Enfrentar La Adversidad Yo Conocí A Bolivia Después De Ser Presidente Somos Tan Diversos Esa Diversidad Cultural Es La Riqueza De Nuestra Identidad La Diversidad Cultural Es La Riqueza De Nuestra Dignidad Hace Un Momento Vi A Las Hermanas Acá En Puno Distintas Vistimentas Lindos Hermosos Es El Pueblo Originario De Esta Región Del Continental Llamado Avillada Ahora América Como Diriente Sindical Yo Vi Bastante En La Década De 90 Mi Primera Visita Al Perú Ha sido 1989 La Conferencia Sobre La Hoja De Coca Con Estaban Lima Perú El Llamado Casco Viejo Era Como Delito Pecado Ver Una Hermana De Pollera Los Defensores De La Hoja De Coca Del Perú Saludamos De Espetables Intelectuales Algunos De La Convención Andina De Juristas Tenían Miedo Tocar Coca Defensores Partir De Esa Lucha En Los Últimos Años Ya Cambiado Y Eso Que Significa Recuperar Nuestra Identidad Recuperar Nuestra Forma De Viviencia Hermanas Y Hermanos Lo Difícil En Bolivia Ha Sido Cómo Dejar Ese Estado Colonial Pero Logramos Gracias A la Unidad Del Pueblo Boliviano Vente En Asamblea Constituyente Antes De Nuestro Proceso O Antes De Nuestra Revolución Democrática Cultural Las Hermanas De Pollera No Podían Entrar A Bancos Las Hermanas De Pollera No Podían Alogarse En Los Hoteles Inclusive Constituyente Electo Con El Voto Del Pueblo El 2006 Y Hablamos De Esa Dura Batalla Pero Lo Más Sencillo Para Mí En Especial Como Presidente Ha Sido Fácil La Nacionalización De Los Recursos Naturales Felizmente Por Constitución Gracias A La Lucha Del Pueblo Boliviano El Estado Coloreal Antes Podíamos Tener Empresas Públicas Y El Primero De Mayo Del 2006 El Primer Año De Gestión Como Presidente No Me Tembló La Mano Para Emitir Un Decreto Suplemo De Nacionalización De Los Hidrocarburos Que Los Recursos Naturales Ahora Dentro Y Fuera Del Suelo Es De Los Bolivianos Y Saben Hermanas y Hermanos Esta Nacionalización Ha Hecho Cambiar La Situación Económica Del País Algunos Datos 2005 Antes De Que Sea Presidente Cuanto Era La Inversión Pública En Bolivia 600 Millones De Dólares De Los 600 Millones De Dolares El 70% De Créditos Internacionales 2019 Cuanto De Inversión Programada Más Más 8 Mil Millones De Dólares Imagínense Hermanas Y Hermanos Nuevamente A Los Hermanos Economistas 2005 600 Millones De Dólares 2019 Más De 8 Millones De Dólares De Inversión Pública Qué Qué tan Importante Ha sido Hermanas Y Hermanos Dirigentes Sindicales Del Tanto El Campo Como Tanto La Ciudad Cómo Ha Cambiado La Situación Económica Del País Cuando Recuperamos O Nacionalizamos Los recursos Naturales Especialmente Los Hidrocarburos Otro Dato Importante Bolivia Se Funda El 6 Agosto De 1825 Al 6 Agosto De Mil O 2025 Son 200 Años El Bicentenario De 1825 A 25 180 Años Con Cuánto Del PIB Producto Interno Brito Nos Dejaron Con 9 Millones De Dólares Al 2019 Producto Interno Bruto PIB 42 Mil Millones De 9 Mil Millones A 42 Mil Millones De dólares Ese dato Nos ha Sorprendido Ahí son Los Datos En Los Organismos Internacionales Y Otra V Nos Preguntamos Qué Tan Importante Es Controlar Recuperar Nuestros Recursos Naturales Si Quieren Empresas Transnacionales Estén Como Socios No Como Dueños Ni Como Patrones En Bolivia La Mayoría Prestan Servicio Ni Si Quieren Son Socios Antes Eran Dueños Antes Eran Patrones Nos Liberamos Otra vez Quiero Decir Es Gracias A Unidad Y Es 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 Al Voto Del Pueblo Boliviano Nuevamente Cuando el poder sindical o comunal no podemos nacionalizar Era importante tener el poder político El poder electoral Nos ha permitido hacer cambiar la situación económica del país Saben hermanas y hermanos antes de nuestra revolución democrática y cultural La luz eran de los ingleses Los ductos donde valgas eran los ingleses Entel, telecomunicación eran los italianos El agua estaban privatizando, no hubo una lucha, evitamos Y por la nueva constitución que dijimos Los servicios básicos Es un derecho humano Y no puede ser de negocio privado Nacionalizamos la luz entre él y todos los servicios básicos Que están importantes para el ser humano Llevamos una propuesta a las Naciones Unidas A las Naciones Unidas planteamos que el agua es un derecho fundamental Es un derecho humano Y no puede ser negocio privado Y Naciones Unidas apoyó Solo se han obtenido la votación Estados Unidos Israel Ganamos esa dura batalla Si podemos comentar Cómo exportamos políticas Pero no viene eso Solamente de él El MAS y PSP Son los movimientos sociales Acá tenemos profunda diferencia Con las políticas del Banco Mundial O del Fondo Monetario Internacional Del Fondo Monetario Internacional ¿Qué viene? Políticas de privatización Y los movimientos sociales ¿Qué viene? La nacionalización Si tenemos diferencias en Bolivia Si tenemos diferencias profundas De carácter ideológico Y programático Es parte de la lucha de clases Y nosotros defendemos Nuestras políticas económicas Gracias a esas políticas económicas Que vienen los movimientos sociales Que no solamente En los movimientos indígenas originarias Yo me acuerdo En algunos tiempos Maestros Luchando por la nacionalización En algunos tiempos Petroleros Mineros Por supuesto El movimiento campesino Indígena originaria Como hace un momento comentaba Planteando cambios estructurales A ese modelo neoliberal Entonces esa lucha Esa lucha Combinada Con una lucha social Sindical Orgánica Sindical Con política electoral Si es tan importante En muchas regiones del país Entre la lucha sindical Y la lucha política electoral Es como una junta Trabajan juntos No siempre podemos coincidir Con todas y todos Hermanas y hermanos Antes de que lleguemos al gobierno Como base IPCP Bolivia era el último país de Sudamérica Y era el penúltimo país de toda América En los 13 años cumplidos Casi cumplimos 14 años De los 13 años Seis años Bolivia Primero en crecimiento económico De toda Sudamérica Y algunos años Inclusive primero De toda América Latina Otra lo vuelvo a decir Eso es Gracias a la lucha Del pueblo boliviano Seis diferencias De carácter Programático Hidrológico En campañas O años electorales Es justamente eso Estamos enfrentados Los nacionalizadores Y los privatizadores Otra vez Hermanas y hermanos Que tan difícil Primero unirnos Unir los movimientos sociales Y segundo Unir también A los pequeños partidos de izquierda Antes Antes de nuestra revolución Democrática y cultural Habían Tres partidos comunistas No sé cómo estarán en Perú Cinco partidos socialistas La prensa comentaba Son taxi partidos de izquierda Y este movimiento político Masi PSP Empieza a juntar todos Unidad Eso cuesta Y saludos Los ex dirigentes No solamente del Masi PSP Sino los distintos movimientos sociales Especialmente Del pacto de unidad Mucho esfuerzo Pero no faltaron Tampoco traidores Así como en tiempos de colonia Hubo traidores Aquí Tupajamaro Cuando luchaba Ha sido perseguido Como por un aymara Diego de Choquebanca Se empieza la historia Nuestro hermano Tupajamaro Catari En Bolivia Ha sido Tradicionado También por aymaras No es casual Que hay una malinche Desde tiempos de colonia Y no faltaron traidores Y nuevamente Una reflexión Sobre los acontecimientos Que pasan en el mundo Mientras Exista Imperialismo Y capitalismo Sigue la lucha Hasta acabar con la obra Que es la liberación Definitiva De los pueblos de América Latina Esa es una responsabilidad Que tenemos Y allá Solo con unidad Hemos demostrado Que otra Bolivia es posible Y el golpe de estado Al margen de que sea Del gringo Al indio El golpe de estado Fundamentalmente Ha sido A nuestro modelo económico Hermanos Rectores Vicedectores Hermanos Docentes El capitalismo El capitalismo No acepta Que haya otro modelo económico Mejor que el modelo económico Del neoliberalismo Baja el dominio Del capitalismo No acepta Y los movimientos sociales Demostramos Que hay otro modelo económico Al margen del neoliberalismo Por tanto Ha sido Un golpe de estado A nuestro modelo económico Pero fundamentalmente Un golpe de estado A la industrialización De nuestros recursos naturales Solamente quiero comentarles Hablando de litio Las semanas pasadas Escuché Por los medios de comunicación También Perú Tiene litio Expertos Investigadores Seguramente tienen Esta información Cuando estaba El presidente Japón Europa Como Alemania Corea del Sur Nos pedían Litio 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 Una sola experiencia 2010 Creo que Este hermano Fernando Manaculo Estaba de canciller Viajamos a A Corea del Sur Nos invitó Nos invitó A conocer Una planta Una industria De batería De litio Corea del Sur No tiene litio Y nos pide Litio Yo pregunto ¿Cuánto cuesta Cuánto cuesta Esa planta Esa industria De litio Me dice 300 millones De dólares Cuando llegamos Al gobierno Las reservas Internacionales Eran 1700 Millones De dólares En 2010 En 2010 Estaban 10 11 Millones De dólares De reservas Internacionales En 2016 17 Llegamos a 15 Millones De dólares De reservas Internacionales Y cuando Empezamos A industrializar Poco bajó Nuestras reservas Internacionales En 2010 Cuando me dice Esa industria De batería De litio Cuesta 300 millones De dólares Yo dije Garantizo 300 millones De dólares A las autoridades De Corea del Sur Les digo Hagamos Sogevela En Bolivia Uyuni Yo garantizo Los 300 millones De dólares No necesito Créditos Internacionales Y sabe La respuesta Hermanos Profesionales No quieren No 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 Pero nos piden Litio En materia prima Y ahí me di cuenta Perfectamente A las juventudes A las nuevas generaciones Los países Altamente O exageradamente Industrializados Solo nos quieren A los latinoamericanos Para que garanticemos En materia prima Y no quieren Que nosotros Demos el valor Agregado A nuestros recursos Naturales Puedo comentar Bastante De mi experiencia En mi vida Y decidimos Con el hermano Álvaro García Vicepresidente Hay que empezar Nosotros Empezamos De laboratorio Evidentemente Evidentemente Hemos contratado Expertos Cuando empezamos En el laboratorio La industrialización De litio Los jóvenes Números profesionales En los laboratorios Ya aprendieron Cuando pasamos A la planta Piloto Ya fueron Los expertos Avanzamos Ya pasamos A la industria Cuando están En la industria Ahí vienen Ahí viene El golpe de estado Por el litio Revisan Los periódicos Del 2019 Y 2020 De manera Sin vergüenza Públicamente Reconoce Si hemos financiado El golpe de estado Por el litio Tesla De Estados Unidos El expresidente De Estados Unidos Hasta Inglaterra Había financiado El golpe de estado Todo por el litio Y nuevamente Hermanas y hermanos Nos falta Todavía Una liberación En mi experiencia Una liberación Política Social O cultural Hay que acompañar Con una liberación Económica Lo que falta Todavía Es la liberación En ciencia Y tecnología Esa es nuestra responsabilidad Y ahí queremos contar Con otras universidades Expertos Científicos Que nos permitan Garantizar La liberación En ciencia Y tecnología Esa es la Responsabilidad No solamente De Bolivia Y de Perú Sino de toda América Latina ¿Por qué comento esto? Cuando empezamos A industrializar ¿De dónde hay que Comprar tecnología? ¿De dónde hay que Importar? Si no es de Estados Unidos Es de Europa Si no es de Europa De Asia Y se imaginan Cómo es la fuga De divisas Entonces Este tema Pendiente Y tengo mucha esperanza En nuestras universidades Comprometidas Con su pueblo Universidades Comprometidas Con la patria Grande Universidades Que aporten Para La liberación En ciencia Y tecnología Hermanas y hermanos Las juventudes Nuevas generaciones Si quieren Hacer política Hagan política Por la patria Y no por la plata Es el problema Que tenemos Los políticos Los políticos En América Latina Políticos Que solamente Hacen por la plata Está engañando A su pueblo Pero políticos Que realmente Hacen política Por la patria Excelente Hay que felicitarlos Necesitamos nuevos políticos Con una convicción Revolucionaria Con vocación democrática Y no políticos Solamente por ambición Por ocasión Es el tema Perjudicando A muchos países Cuando hacen política Pensando Cómo va Enriquecerse O cómo O cómo va a ampliar Su riqueza Haciendo política En mi experiencia Personal Y yo no tengo Formación Académica Yo llegué A la presidencia Sin formación Académica Gracias a la verdad Y gracias a la honestidad Digo con mucho orgullo Porque es posible cambiar Pero es compromiso Con la gente Más humilde Con la gente Más pobre Y aquí Esta lucha Es muy profunda Del fondo De 30 Solo viene La llamada Estados mínimos Estados enanos Esa es nuestra diferencia Con las políticas Del imperio Del capitalismo Fondo Que quiere Que el Estado Solamente regule Y que no invierta Un Estado Que no invierte Con qué recursos Económicos Va a atender La demanda Que tiene su pueblo Y la lucha Es contra Esos instrumentos Del imperio Que concentran Capital En pocas manos En el mundo Estoy convencido No falta riqueza Hay riqueza Lamentablemente Por las políticas Del imperialismo Y capitalismo La riqueza Está mal distribuida Yo como presidente Participé En muchas Reuniones De las Naciones Unidas Los presidentes De Estados Unidos ¿Qué dicen? Luchan por la paz Pero con intervención militar En los pueblos del mundo También luchamos Por la paz Pero con justicia social Con equidad De igualdad Esa es nuestra diferencia También con las políticas Del imperio Entonces hermanas Y hermanos Toda América Latina Que mejor está acá Impulsar Esta gran unidad Para garantizar La liberación Cuando estaba De presidente Sectores Origárquicos Intentaban perjudicar Con cualquier Pratejo Con tanta mentira Yo les decía Hagan problemas Pero Hacen problemas Sociales Y políticos No están perjudicando A la gente humilde A la gente pobre Ustedes se van a perjudicar Bolivia necesita Empresarios privados Pero no Empresarios privados Enanos Queremos grandes Que nuestros empresarios En vez de ser Subcontratados ¿Por qué no subcontratan A las empresas Extranjeras? Ah, entendieron Para acompañar No todos los empresarios Son malos También hay empresarios Buenos Todos tienen Derecho a ser empresa Entonces Hermanas y hermanos Cuesta Convencer A los distintos Sectores sociales Para empezar Cambiar Pero también Algo que aprendí Si quieres cambiar Tu país Cambias Uno tiene que cambiar Si no cambias ¿Cómo puedes cambiar? Y si quieres cambiar A tu país En el caso de Bolivia Dejar de pensar En riqueza Es esfuerzo Por la gente Más humilde Hermanas y hermanos Para terminar A mí me ha sorprendido Este reconocimiento Muchas gracias A nombre Pacto unidad A nombre A nombre de los Ambientes sociales Especialmente A nombre De las seis Federaciones Del Trópico De Guaxabamba En las seis Federaciones Unidos Sindicalmente Unidos Electoralmente Para hermanos Lucho Y David Presidente 97% Siempre ha sido así Hace un momento Recordaba 2005 Ganamos Con 54% 2009 Ganamos Con 64% 2010 Ganamos Con 61% Y el 2019 Con semejante Campaña Nacional Internacional Igual ganamos Con diferencia De más Del 10% Eso es La unidad Y la conciencia Del pueblo Boliviano Y lamentablemente Hermanas y hermanos Quechas A hermanas Del Perú Quiero que algo Sepan Algunos grupos En otros países No aceptan Que los llamados Indios Puedan empezar A cambiar Bolivia Pueden cambiar Nuestros países Con programas sociales Como la solidaridad La complementaridad En temas sociales Defendiendo Recuperando Nuestros recursos Naturales Entre Perú En Bolivia Tenemos temas Pendientes Con el expresidente Por ejemplo Trazamos Como construir Un tren Bioceánico Del Puerto Hilo Del Perú A Puerto Hilo O perdón Puerto Santos De Brasil De Brasil Tanto Tanto en miles De millones De toneladas De productos Especialmente Soya Que se van De Brasil Hacia China A Changai En vez De darse la vuelta Por Cabo de Hornos O pasar por Canal de Panamá Se va por Puerto Hilo De Puerto Hilo Rumba a Changai Y baja la política De guerra Híbrida Se ponen Estados Unidos Para que estos programas No se ejecuten Es el nuevo Capaglian De nuestra región Integrar Con Ferrocarril Quien mejor De alta velocidad Eléctrico Más económico Más rápido Además de eso Y eso Está en nuestras manos Está en manos De nuestros gobiernos Pero como Pueblos Como movimientos sociales Como autoridades Subnacionales Como apoyar Impulsar Estas políticas De integración Retomando el tema Litio Si como estados Moría Perú Argentina Nacionalizaríamos Nuestro litio Industrializaríamos Estoy seguro Hermanas Seríamos Potencia Una cosa Imperio Otra es potencia Y por qué Nosotros No podemos ser potencia Industrializando Nuestro litio Y eso Está en nuestras manos Esa tarea Pendiente Todavía Hermanas y hermanos Muchas gracias Por el cariño Por el respeto Somos buenos vecinos De por vida Somos hermanas y hermanos Perú Bolivia Con la misma historia Y sigamos Llegando Por nuestra patria grande Para terminar Yo voy a decir Que viva la patria grande Que viva Perú Que viva Bolivia Que viva el Estado Plurinacional Muchas gracias Muchas gracias Fue la conferencia Magistral Del expresidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Evo Morales Aima De esta manera Se desarrolla La ceremonia De distinción Honorífica De doctor Honoris Causa Que realiza La Universidad Nacional Del altiplano De Puno Al señor Evo Morales Aima Expresidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Para finalizar Queremos invitar A nuestras autoridades Universitarias Y al doctor Honoris Causa Evo Morales Aima Ubicarse delante De la mesa de honor Para la fotografía final Y queremos Informarles Que nadie se mueve De sus asientos Por favor Porque habrá Un segundo momento De los pueblos Originarios Mantengamos el orden Invitamos entonces Incluido también Para la fotografía De estilo De esta Ceremonia De distinción Honorífica De doctor Honoris Causa De nuestra Primera Casa Superior De estudios Al señor Evo Morales Aima Expresidente Del Estado Plurinacional De Bolivia Y vamos a Reconocer Su esfuerzo Y su legado Con un cariñoso Voto de aplausos Queremos informarle Por favor Que nadie se mueve De su ubicación Porque habrá Un segundo momento Los pueblos originarios De la región De Puno Tendrán un diálogo Directo Con las autoridades Universitarias Y también Con el doctor Honoris Causa Evo Morales Aima Suplicamos Mantener Sus ubicaciones Un par de minutos Por favor Y tendremos Un programa De diálogo Directo Con los pueblos Originarios Gracias por ver el video